esta es la semana más dura de entrevistas el mayor creo que ningún programa ha tenido tanta estrella junta en una sola semana de nivel si tú conoces esa palabra más que la no van a no van a limitar esto con un rapero cristiano no cualquier rapero cristiano rubis necesitamos que mando la ipi da una disculpa pública a la comunidad cristiana ya que él dijo algo muy fuerte y comprometedores pero quiero quiero decirle a la comunidad cristiana vive llamando cristiano para que abren por él no pero lo que te quiero decir porque no quiero mencionar nombres pero algunos yo viví cosas con ellos y usted sabe que yo vivo muchas experiencias con la fe de la gente más fácil que jugar con la fe que es del que no queriente dámelo rubinsky eso es otro tema no son todos hay muchos que no están en la fe pero hay muchos que sí están en la fe como rubis que sí claro que no es corrupto de que yo no yo no soy un tigre de aquí a mi casa trabajando pero tenemos amigos que consumen bueno hay productores que se consumen eso sí eso sí pero eso es otra vaina ya saludo a la gente vamos vamos esto como es Dios tenga misericordia no es nada personal es chelcha eso es consejo sí 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 dame luz rubinsky voy a llamar a hablar porque se come ese mundo háblame del ambiente cristiano cómo está la música que el único que respira nosotros Manuel que lo que hacen huelen pero ya vamos a empezar la entrevista todo está muy bien estamos muy contentos la razón por la que yo vine hoy es porque la escena cristiana se ejecuta un buen concierto en los próximos días duro y vinimos a hablar de eso y de otra cosa más sí pero vamos a dejarlo del concierto un chismapalante claro claro porque tú sabes que yo he sido uno de los críticos más grandes de cómo el rap cristiano nos ha representado de manera digna porque yo siento que los mejores raperos en República Dominicana son cristianos tú entiendes que los raperos cristianos han tenido como ese estigma de que en los top no lo meten como que la gente nunca lo tiene en cuenta simplemente porque son cristianos sí claro claro que sí pero yo también pienso que fue algo que nosotros mismos hicimos nosotros por ejemplo a mí no me gusta que se me encasille porque soy rapero sin embargo el simple hecho de llamarle raperos cristianos no se autoriza y la gente también tiene una predisposición con la palabra cristiano una vez la persona escuchan la palabra cristiano y la predisposición que tienen en su mente que van a escuchar lo mismo que siempre han escuchado y que escuchan cuando van a la iglesia y eso eso ha limitado un poquito sin embargo a pesar de eso pues hemos tenido talento en la música urbana cristiana que se han destacado fuera de lo que es la música cristiana y eso ha cambiado el concepto sí pero según Felipe y Soporte tú eres del diablo y redimido y toda esa gente y hay mucha gente o sea hay una son menos los cada vez los que piensan así Felipe y Soporte no son cristianos no ellos dicen que sí pero ellos no son cristianos ellos dicen que sí Felipe y Soporte son dos personas que están idiotizadas por la religión y eso del idiotismo de la religión hace que se vuelvan fanáticos son sectarios son sectarios una persona que ama a Cristo y que vive el día a día y hace la cosa correcta pero aquellos dos que juzgan al otro y ese juzgue hace ¿sabes lo que hace ese juzgue? que usted sea más pecador que el maldito mega que anda lo que hace ya Rubén que regala el reloj a Manolai que es eso que anda buscando mira yo vi un podcast sin relajo vi un podcast de Soporte y Felipe en donde ellos hablaban literalmente que tanto como ¿cómo que se llama este muchacho? el de aquí el cantante cristiano no, no el de balada que es muy conocido ¿cuándo fue que ese mensaje tan radical empezó a tener tanta fuerza en el cuerpo cristiano? bueno como dije ahorita con el tiempo eso ha ido perdiendo fuerza porque no tiene sentido una cosa es lo que dice la escritura y en que se basa la fe de Cristo y otra cosa es las cosas materiales como la ropa pero el evangelio llegó aquí a la isla a través y se propagó entre la gente pobre y muy poco letrada del país y eso trajo consigo una mezcla con la cultura en donde una persona que tenía por ejemplo un tatuaje era un delincuente y un asesino sí, sí entonces todos esos estigmas sociales se mezclaron con la religión y dieron a luz eso que nosotros llamamos hoy como RT o Rabacuco y pero con el tiempo eso ha ido ya menguando porque el resultado de la música urbana cristiana es como una muestra de que eso ha ido menguando ellos son los memes del cristiano yo yo tengo una una curiosidad una pregunta tú eres de la segunda cámara de los cristianos ¿verdad? sí, sí tú no te das cuenta como que la comunidad cristiana no tiene como una gente que te hable bueno los primeros cristianos fueron fulano fulano y fulano si tú vas al rap secular te pueden decir quiénes fueron los primeros y todo eso en tu camada de la gente que empezaron tú eres 2008 2007 ¿quiénes son los que se han mantenido? ¿y por qué ustedes no le dan como tanta reverencia o importancia a lo que tuvieron antes que ustedes? no, al contrario nosotros por ejemplo primero los de la Academia Camada los que quedan presentes y que siguen trabajando son a porcento alto dígase en el caso de Natán, Felipe y Pérez que están activos estoy yo quién más está de mi camada estaba Villanova pero Villanova está un poquito apagadito bueno de esa camada nosotros tres por ejemplo nosotros cuatro somos los que estamos firmes y nosotros sí respetamos mucho porque cuando salió el concilio Sara la profeta no es también es antes es antes sí, es un poquito antes y RG es mucho antes es uno de los primeros uno de los primeros claro de hecho nosotros hemos hecho reconocimiento en los premios cristianos a ese tipo de personas que abrieron paso para que hoy tengamos lo que es un movimiento de música urbana un gran amigo tuyo debería ser gran influencia hoy en día de los cristianos ¿quién? un gran influencia que podía estar ahora mismo con ustedes yo he dicho aquí que Luis Ní Corporán oye que dan premios oye yo he dicho aquí vamos a educar yo he dicho aquí yo he dicho aquí de manera muy responsable que muchos raperos cristianos sintieron que Luis Ní era su gran esperanza ya lo hay así es aquí mucha gente me ha atachado que eso es envidia yo quiero que tú claro de manera como siempre lo hacemos con respecto tú me narres brevemente cómo fue esa experiencia y por qué esa comunidad cristiana pensó que Luis Ní Corporán los iba a representar en términos de comunicación todo eso se resume en el huevo de Luis Ní bueno una de las cosas que nosotros siempre hemos tenido la esperanza de que nuestros medios cristianos de música urbana crezcan sí pero nosotros no teníamos una persona que pudiera llevar esa batuta y que tuviera la visión porque yo como artista si me divido a hacer ese tipo de cosas mi cara es la cajería sin embargo una de las filosofías que se ha metido latimosamente aquí en República Dominicana entre las personas que trabajan con artistas cristianos y seculares es que el medio cristiano no deja dinero ¿cómo que no? no deja dinero no es deja o sea ellos tienen esa mentalidad está claro lo que pasa es que si tú te sientes y tú no representas a ese cuerpo cristiano olvídate del mundo si tú lo representas sí lo que quiero decirte que a nivel comercial a nivel comercial si yo quiero llevar una propuesta a una empresa muy posible esa empresa no me acepta el proyecto porque el proyecto está limitado está sectorizado entonces a raíz de esa filosofía personas como Luisni que era nuestra esperanza ya en final que cambió espérate deja que él diga deja que él diga personas como Luisni y otros y otros también que tienen el interés de hacerlo no lo han hecho porque el medio cristiano no los apoya porque no hay dinero porque no se mueve sí pero Luisni fue o no una gran esperanza de los raperos cristianos en sí en un momento sí la fue sí en un momento sí la fue y se perdió pero lo apoyaron ustedes cuando lo estaba haciendo claro hay que ver si se recibió el apoyo también este me dañó el corte pero está bien porque tú lo ibas a decir yo creo que estaba ayudando para que el corte quedara más picante pero en qué momento qué era lo que Luisni hacía por el mundo cristiano vamos a detallar no habían reacciones porque yo nunca había él tenía un medio un medio con su hermano que hizo con su hermano que hacían entrevistas ahí fue donde se dio un debate que yo tuve con énfasis muy duro a Félix Aquino lo llegué a ver ahí exacto entonces todo eso fue una lo que pasa es que el medio cristiano es nosotros somos celosos con las enseñanzas y la doctrina que tú vas a presentar en un medio claro si lo tuyo realmente es sano y es de excelencia te apoyamos los cristianos apoyamos pero si nosotros notamos por ejemplo lo que se hace aquí que se dicen cosas para llamar la atención y hacer clickbait y que la gente vea y que se armen lío entretenimiento y en este tiempo tú verás pues entonces el cristiano no lo ve tan bien y no lo va a apoyar porque nosotros no estamos llamados necesariamente a hacer controversia pero ustedes tienen sus teueras líos porque el programa de énfasis creo que no es un programa cristiano claro es un programa sí es un programa eso lo quitan eso no lo quitan no no él tiene su programa no no él tiene dos programas que son y tú no crees que Jesucristo llegó al templo mandó al diablo a todo el mundo y adentro y dijo aquí adiós lo que es de Dios y al César lo que es del César tú no entiendes que si el motor ahora mismo para entrar a la juventud es jodiendo y jodiendo un poco chismeando un chico tú no crees que el cristiano está llamado a hacer eso mismo para conectar con ese público no para salvar ese público no es Dios entraba a la delincuencia pero como quieras lo están haciendo oye porque porque una cosa es que se genere controversia por lo que tú dices y otra cosa es tú crear la controversia para que escuchen lo que tú estás diciendo sí entiendo entonces nosotros los cristianos tenemos un mensaje que es controversial como quiera si yo te digo a ti y tú eres adicto a las drogas y tú dices que no que la droga moralmente está bien y yo te digo no eso es pecado ya los que creen como tú entramos en controversia si yo digo por ejemplo tener sexo fuera del matrimonio o consumir alcohol o hacer este tipo de cosas no está mal nosotros no la apoyamos automáticamente eso va a entrar en conflicto con los que creen diferente entonces la controversia que se genera por ejemplo en el caso de Jesús Jesús entró al templo porque estaban utilizando el templo de mercado de mercado claro y en otra ocasión dijo darces a lo que del César refiriéndose a los impuestos y no solamente se está hablando de ese asunto social si Jesucristo llegara hoy día ¿eso es el que andaba en Jordan? Jesucristo ¿te puedo decir la verdad? en Jordan ¿y está bien? ¿qué es el problema? ¿llamar la atención de esa mujer? no él no necesita llamarlo a la atención él no está muy lejos de la realidad no te voy a decir por qué no te voy a decir por qué la época te voy a decir por qué Jesucristo llamó la atención por quien él fue no por lo que se vestía ni lo que se ponía pero hoy en día ¿y qué importa? Jesucristo sigue siendo el mismo o sea que a ustedes no les interesa que el mensaje no llegue a nosotros que no seguimos el rat cristiano ¿y cómo lo hacen entonces? no escúchenlo escúchenlo con respecto a Jesús Jesús era controversial por la persona que él era por los principios que modelaba en una sociedad donde imperaba una religión y ellos decían que se hicieran la cosa y Jesús dijo no, ustedes están mal eso no se hace así ni se dice así entonces Jesús modeló un ejemplo Jesús no se puso una ropa para que todo el mundo se viviera como él no, dame un segundo dame un segundo no sé si ahí voy entonces hoy en día la diferencia entre tú y yo no va a estar en la ropa sino en cuáles son los principios que yo modelo porque es otra sociedad porque es otra sociedad entonces espérate pero es que los principios no son desde ahora my brother los principios vienen desde ahora y en todo por eso es que hablamos que la ropa es irrelevante y la forma en la que yo me he visto o la forma en la que yo canto es irrelevante ahora es irrelevante no, espérate es irrelevante dame explicarte pero déjame terminar ahora si el programa que yo estoy haciendo no contrarreta los principios para que la gente me escuche entonces tú no estás haciendo nada y a eso es que yo me refiero porque yo digo que no es relevante no es relevante con respecto a la salvación y con respecto a modelar a Cristo en tu vida ahora yo como rapero a mí me gusta el flow yo tengo mi cadena yo tengo mi flow ese soy yo pero contéstame algo si hoy en día Jesucristo viene con la misma batola la van a ver como loco no porque él no va a venir con la batola pero eso es una frase histórica en el sentido de que estamos hablando que en su momento él veía como todo el mundo veía pero hoy no todo el mundo veía como yo Jesús es un enviado de Dios y ahora mismo los enviados de Dios son ustedes los que llevan la palabra entonces tú estás vistiendo exactamente en este momento con uno yo no necesariamente va a ser así porque en ese tiempo no había un saco de la corbata vamos a verte el flow a ti pero tú no das el mensaje tú no das el mensaje claro que sí pero tú no me está entendiendo ustedes son un nuevo enviado sí pero lo que te quiero decir es que hoy en día tú tienes franela yo tengo camisa él tiene saco Jesucristo se puede poner a tres cosas no es que lo hagan en Jordan no obligatoriamente lo que está más perdido hay personas que están como él en nuestro gobierno lo que estamos perdidos andamos en Yola no diga eso pero lo que sí te digo es que en nuestro gobierno hay personas que están más perdidas disculpa recuerden que cuando Jesucristo llegó no fue ni su físico ni nada fue su mensaje fue su mensaje y sus acciones sí porque recuerden que él le lavó los pies con aceite a una prostituta a su discípulo y una prostituta le enjugó a él con un perfume pero ese público era conservador no no es que eran excluidos a los que tenían lepra o sea él rompió socialmente un esquema en el que tú para no sentir el rechazo de la sociedad tú no te ligaba con una prostituta tú no estaba con un leproso porque eran apartados fue su mensaje de amor no fue su él vino a salvar vidas en ese sentido a eso a que me refiero entonces una pregunta ok si nosotros nos ponemos a analizar que o sea lo importante es el mensaje y todo eso ¿qué tú piensas tú como perteneciente al mundo cristiano de esas personas que entienden que hay que tener una vestimenta específica que hay muchos actualmente exacto para poder estar en los caminos para poder representar la palabra ¿qué tú piensas de eso? que están errados totalmente y que están lejos de lo que es la verdad de Dios escucha y como uno escúzame ¿cómo uno puede debatir con una persona tan radical que nunca te la va a dar? no, no hay forma no pito el tiempo o sea esa parte de la comunidad cristiana hay que dejarla que siga porque no hay forma de tú cambiar la mentalidad ¿ustedes saben que? ¿es verdad? o sea que eso está más perdido que el impío sí exactamente los cristianos con Félix Aquino yo siempre tengo debate que él dice y tú empezaste con Félix hay que traer a Félix hay que traer a Félix es un muerto ¿qué? ¿cómo fue? es un muerto ¿y por qué tú dices como fue? sí, él y yo tiene un debate la música secular es la música cristiana Félix no es un muerto no ¿cómo es un muerto? sí Félix es duro ¿por qué un muerto? para tratar en contexto ¿por qué un muerto? déjeme terminar escuche eso es lo que lo está aprendiendo para que venga aprendido ellos aprenden ellos aprenden ellos siempre dicen que el mejor rapero está en el mundo cristiano sí, sí yo le digo a Félix Félix lo que pasa es que cuando tú hablas de los raperos tú estás pensando en yo tú eres el meloso tú estás pensando yo te voy a poner cómodo yo te voy a sacar cinco raperos seculares cinco y tú me vas a sacar cinco cristianos criollos de aquí sí, de aquí de aquí claro y personas que no tienen y yo soy creyente tú lo sabes yo soy amigo de hace mucho claro que no tienen que ir a la Biblia para decir que algo tiene que estar bien para tú hacerlo que es otro tema que vamos a debatir porque para yo decir que lo que está malo yo no creo que es la Biblia el ateo el ateo es Oliver Santo él es ateo sí, sí nosotros somos creyentes recuerda que ser ateo hoy en día pone a la gente inteligente sí, el maldito loco usted me ayuda mamo yo te voy a sacar a Winner Robert te pongo al filí ahí está bien decano ahí estoy yo ok oh diablo sigue es difícil te voy a ayudar brasa ahí tengo a Natán aunque es demasiado ¿cómo así? demasiado para brasa ¿cómo así? ¿cómo va así? que tú dices que Natán es maduro que brasa brasa es mi hermano lo amo él lo sabe pero esto es para cargarle picada ok Winner Robert decano brasa te estoy buscando raperos los raperos de verdad yo me estoy yendo a lo popular al fondo es más déjame irme para el fondo te voy a poner a KR que tú lo conoces KR claro que sí acá a Pérez le puedo poner a KR a Pérez ok y te voy a poner un Sema yo no lo voy a poner porque ese solo le gana a ustedes ¿qué es Strauss? el psicólogo Strauss bueno a Strauss a Strauss le podemos poner ¿a quién? yo te voy a decir a Mirai Barrio está Pérez 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 está puede ser a ver qué más escuché un hombre por ahí él es muy bueno señores muy comercial pero tú no lo has mencionado porque muy comercial ¿por qué tú no lo has mencionado? no perdón eso es el problema que ustedes tienen mucho manejo ustedes muy bien saben que Redimido lo que tiene duro pero de los primeros 5 más de los primeros 8 el rapero mejor es cristiano Redimido no entra ¿por qué no? no no entra rapero 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 ahora a Strauss a Strauss le pone Muriel Kelly no a Strauss le pone Muriel Kelly diablo sí oíste a Strauss le pone Muriel Kelly pero para pasarle el hermano de Manolay cuidado ese amigo de Manolay ese amigo de Manolay Strauss solo que onda el grado puro le gana a esos 5 mil mil pero disculpe ¿cómo va a decir? hay que entrar dale ahora que mencionaste a Pérez ahí dime ¿cuál es la opinión de Rubins de una tiradera de puya de Redimido para Pérez por ejemplo el becerro ¿no? sí el becerro de oro no no eso no como te digo eso no hay unos versos que esto termina en Pérez es que ellos tienen manejo no 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 diga que no porque todo termina ahí una tiradera de que entre cristiano además él le agradece a Redimido no podemos ponerlo tampoco no y a Pérez también sí pero tú sabes que Redimido pero por la verdad no murió Cristo claro y entonces ¿cuál manejo que haga? no es verdad y que no puede decir que es putado y la ve ah pues tú no llevas el mensaje tú no lo sientes ahí pues di lo que va a decir el cristiano el cristiano dice no Redimido tú sabes que das y no lo mencionó no entre los cinco lo que pasa es que tú sabes claro no se puede no se puede menopreciar de la guerra entre cristianos de eso que yo quiero saber ah de la guerra entre cristianos yo de ese caso no tengo detalle pero yo si tengo otros detalles ok que no lo voy a mencionar pero yo sé por qué se dan los problemas porque si Ale Taylor y yo tenemos una relación y nosotros tenemos una idea encontrada en cuanto a cómo manejar nuestros ministerios y nuestra carrera entramos en Dicol y empezamos a tirar una puya entiendo o sea no es diferente pero no es personal ya 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 y ni siquiera es diferente a cómo se da en el mundo tú y yo tuvimos una relación tú desafinaste con algo me dijiste que no fue un fin tú una vez que yo te ayudé y yo te tiro una puya tú me tiras y se arme el bojo o sea es para que entramos para que entramos en lo del evento quiero que cojamos dos minutos no más ¿por qué ustedes no admiten que Redimido es el mejor artista urbano pero pero no es el mejor rapero es así es así es así ah pues lo admitió pero hay que admitirlo pero yo no sé aquí no te han entrevistado que no lo ha dicho no es que son tibios es que son tibios te lo digo porque por ejemplo a mí nunca me han hecho esa pregunta pero es así como tú dices el más internacional claro el más exitoso claro a nivel de a nivel de todo pero realmente ha apoyado la nueva sangre que hay que agradecérselo también hermano en Alro tenemos único en mi clase ese es el concierto que tú tienes para ahora qué sorpresa tienes cuáles son los temas cómo está la expectativa estamos por aquí vamos para allá claro que sí ahorita están en la lista ok hacerle llegar a mi hermano Manolay una invitación especial sí la de Manolay pensé porque son tres sillas sí no de sillas el único urbano impío va a estar allá bebiendo wiki dentro del chogar no wiki no no de sillas fecha hora día expectativa invitado un detalle del concierto es que no va a besilla claro porque estamos mal acostumbrando a los dos públicos yo me he dado cuenta que pasa tanto en el cristiano como en el secular viene un artista ya sea a un teatro o a una discoteca ahí está todo el mundo sentado nadie se para nadie lo celebra o sea le frontean a los cristianos no le frontean pero pero no le hacen caso no es un asunto de que estoy cómodo estoy cómodo y no me voy a parar no y que empiezan ahí él tiene que cantar entonces no es un concierto entonces eso no es un concierto se está perdiendo eso te voy a una técnica que el radio le hizo le digo guardenme todos los celulares y él le pidió a su público que guardaran los celulares todo el mundo lo guardó y disfrutaron el concierto sí, sí entonces ah bueno perfecto va a ser parado entonces va a ser de pie tenemos invitados como DJ Skoff vamos a estar haciendo toda la ronda tenemos a Chaka de Ticara 809 que va a estar con nosotros va a estar Rubiera y Mr. Paradise y tenemos a los hermanos del Ra Filipe y Natan tenemos a Anderbock también con nosotros tenemos dos chicos que van a ser otros teloneros de la noche que son dos talentos que no son nuevos pero se van a exponer está Freddy Alka y tenemos un artista sorpresa que es súper internacional y he criado yo de aquí que va a estar con nosotros esa noche ojalá él no se quille porque le hablamos mal ¿y cómo está la boneta? ¿dónde se puede adquirir todavía? ¿se está disponible? es tremendo yo tengo la esperanza de sentarlo ahí y ponerlo a decir loco tú sabes que tú no eres el mejor rapero dilo ahora tú eres el mejor artista urbano cristiano te lo aplaudimos pero dilo para que la gente sepa dime ¿qué otros detalles tenemos en el concierto? vamos a eso bueno la fecha es el 21 de octubre abrimos puertas 7.30 con la esperanza de empezar 8, 8.10 y la boletería está en tics.do ahí usted la consigue hay dos tipos de boletas entrada general y zona preferencial en nuestra página de Instagram pusimos todo el croquis de cómo va a ser el lugar para que ya tengan una idea niños menores niños menores de 12 años no pueden entrar de 12 años en adelante que se consideran adolescentes y nada mi hermano disfrutamos una preguntante de hino ¿cómo es un concierto cristiano? que yo no he oído ¿cómo es? ve esa noche y te da la cuenta sí pero papá ¿puede ir la gente que no es cristiana? pero obvio es para ustedes ese elemento es para ustedes un concierto cristiano es un concierto sin malas palabras como te gustan a ti y sin bebidas como te gustan a ti pregúntame por qué ¿por qué? porque no lo van a sacar del concierto como el lápiz no lo van a sacar 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 no lo van a sacar